Lo que llevo puesto es anticipo de la colección Primavera-Verano de Etam en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. Gracias a Angie y a Marta por el asesoramiento de esta semana y el cuidado de mi cabello es gentileza de Heritage. Muchas gracias a Claudia por el corte, color y peinado. Se viene la reflexión del padre Rolando Ernst. Buenos días, buen provecho. Les adelanto que tal vez sea este el único, el último programa. Mío, no de ella. No me hacen caso, no me hacen caso. Dicen que tengo el club de fans de las viejas, las personas mayores, quise decir. Y entonces eso es lo que llama la atención. Bueno, el último programa. El padre Chesky, Chesky, hace poco escribió un artículo en el diario sobre la homosexualidad, que es un tema muy común hoy en día. Y bastante se hacía, pero no se decía. Entonces ahora se dice y se hace. Entonces, es un plato, ¿no? La homosexualidad y la... Dice que ahora, en la noticia de hoy salió, y ayer también, que se casan dos monjas en Salta, no sé si en Salta o dónde era. ¿Cómo? ¿Que se casan dos monjas? Claro. ¿Por qué? Porque las dos se enamoraron, mujeres de 45 años más o menos, ¿no? Se enamoraron entre ellas, ya mal paridas, ¿no? Mal paridas en la cosa. Y después se casaron. Ahora la ley autoriza casarse mujeres con mujeres, varones con varones. Y la hermana de una de ellas le dice, bueno, está bien, yo no te digo nada, pero si Dios hizo las cosas así, varón y mujer, por algo es. Entonces, no te puedo desear sean felices, sean lo que puedan ser y nada más. Yo le he dicho a un homosexual una vez en un lugar, y después de todo vos no te hiciste solo. Yo vos no te hiciste solo. Vos ligaste las cosas de arriba. Tomalo como una cruz. Tomalo como algo que te distrae de los demás. Te distrae y te cambia, hace cambiar las cosas. Y después veremos. Pero les aseguro que en esto y en lo de la masturbación, si ustedes se ponen de acuerdo y en obedecerle al director espiritual y se agarran a una dirección espiritual fuerte, pueden salir. Y si no, no. Hasta la próxima. Si Dios quiere, dijimos, hace mucho, ya no digo más ahora.